Buenas tardes. Voy a estar hablando desde aquí, quieto, en lugar de caminar por el escenario, porque, bueno, prefiero no actuar como un péndulo a estas horas del día. Bien, en primer lugar quisiera dar las gracias a Euskadi y a Técnica por haberme invitado, por haber invitado a FBED a estar aquí, en este importante congreso donde estamos escuchando conferencias tan interesantes. Hemos escuchado ya nueve conferenciantes. Y es muy difícil decir algo nuevo a estas horas del día, que no se haya dicho ya. Así que, bueno, pues voy a tratar de tener cuidado con lo que digo a la hora de hablar de la educación profesional superior. Insisto, está siendo un congreso muy interesante. Uno de esos congresos en donde uno tiene tantas cosas que absorber y aprender. Y luego volvemos a la pregunta inicial de esta mañana, ¿verdad? Que es la siguiente. ¿Practicamos lo que predicamos? ¿Lo llevamos a la práctica? Y esto es algo muy importante. Y que me ha hecho pensar en todo ese discurso que llevamos escuchando sobre la formación profesional a lo largo de estos veinte últimos años. Joao nos ha hablado ya, se ha remontado a 1900, es decir, a mucho tiempo atrás. El caso es que aquí estamos hoy en día hablando todavía de la formación profesional y de cómo hacer todavía prosperar más aún este sector tan importante de la educación. Cuando uno lee la información sobre educación, muchas veces la formación profesional falta de esos documentos, no está ahí, pero la formación profesional está claro que es una realidad. Y yo aquí represento al foro europeo, al foro europeo de la formación y la educación profesional. Representamos a 31 países, 186 miembros, que representan casi a un millón de estudiantes. Bien, en nombre de ellos estoy aquí. Y estoy aquí en nombre de ellos porque yo mismo vengo, me formé en Malta, en un centro de formación profesional. Y ese centro, bueno, es un centro muy importante porque tenemos más de 11.000 estudiantes quienes han elegido la educación y la formación profesional como su experiencia de aprendizaje para desarrollar una carrera profesional. Hace 20 años no era así la situación en mi país. Y sigue sin ser la misma situación, sigue sin ser igual en muchos otros países europeos y no europeos. No es de extrañar que la comisaria Tyson insiste en decir que tenemos que seguir promoviendo la formación profesional como la primera elección. Y lo ha dicho durante los últimos años. Y esto quiere decir que para muchas personas la educación y la formación profesional sigue sin ser su primera elección. Y por eso esta mañana hemos hablado también de ello, ¿verdad? Insisto, aplicamos lo que predicamos, lo estamos llevando a la práctica. Y por eso vuelvo a pensar en que ya hemos hablado mucho, muchísimo, no solamente a un nivel europeo, sino en muchos otros lugares del mundo, cuánto se ha dicho ya con respecto a el real valor, el valor real de la formación profesional. Así que nos seguimos preguntando si en el futuro inmediato los robots nos quitarán el trabajo. Sí, nos seguimos planteando esa pregunta, ¿verdad? Valentina, mi compañera Valentina, ha distribuido este folleto que habla de FBETS y del congreso que tendrá lugar en el mes de octubre en Azores, en las Islas Azores. Y allí hablaremos de robots, hablaremos del capital humano y del aprendizaje digital. Y nos centraremos en lo que yo creo que puede ser un punto culminante a la hora de hablar de los desafíos que tiene ante sí la educación y la formación profesional, puesto que junto con los empleadores y los empresarios, que a lo largo de mi carrera han sido aliados esenciales. Trabajaremos con ellos. Nuestro compañero holandés nos acaba también de hablar del input y del interés que tienen los empleadores en Holanda, pero hemos dicho, no, basta. Imaginemos si no hay involucración por parte de los empleadores en la FB, imaginen qué situación, si no hay una involucración directa, si no es así, si los empresarios no están ahí, no podemos hablar de EFP. Así que tenemos que gestionar la transición y la inclusión. Y me refiero a estos dos términos porque lo que vamos a ver ahora en esta presentación seguramente os va a aburrir, puesto que ya casi se ha dicho todo, ya hemos hablado de lo que está sucediendo hoy, pero cuando veo esta imagen, después de nueve conferenciantes, me pregunto lo siguiente. Si, en esta sala, si aquí principalmente tuviese niños de entre siete y ocho años, imaginaos, remontaos en el tiempo, unos pocos, y ya está, volvéis a la niñez. ¿Sois estudiantes de primaria? Claro. Entonces, para vosotros, la cuarta revolución industrial, pues es algo que no os diga nada, algo sin sentido, sin significado. Y esos son los jóvenes de los que estamos hablando. Y queremos hablar de la educación superior. Pero no podemos olvidar que la educación superior tiene que ser parte integrante de la formación, porque si no es así, en el futuro inmediato habremos fracasado. Así que he estado pensando en, por ejemplo, esos sistemas ciberfísicos, esa cultura de la realidad virtual y computacional para los niños de siete años. Claro, pues los niños de siete años de hoy en día ya están casi aburridos de todo esto. Hace tres semanas fui a una universidad y ahí hablamos de sal y pimienta. Sal, robots. Es decir, la sal son los robots mujer y pimienta eran los hombres robots. Y entonces me empecé a preguntar, pero bueno, esto es lo que vemos ahora. Imaginad todo lo que subyace está ahí detrás de esas innovaciones. ¿Hasta dónde nos ha llevado la tecnología? Si yo me estoy ahora divirtiendo hablando de sal y de pimienta, ¿dónde está la tecnología hoy en día? ¿Dónde está la tecnología para nosotros como educadores? Para mí como director, sé dónde está hoy en día la tecnología. De forma que los jóvenes que salen de su formación a los 18, a los 19 o a los 20 años estén listos no para la cuarta revolución industrial, sino quizá para la quinta o incluso para la sexta revolución. Los niños de primaria, dentro de 50 o de 60 años, probablemente habrán experimentado y habrán conocido ya toda esa velocidad y todos esos grandes cambios. Seguro que habrán vivido la quinta y también la sexta revolución industrial. La tecnología ciertamente es un motor, pero como educadores, porque aquí la mayoría de nosotros es lo que somos, educadores, formadores, que trabajamos en centros reales. Yo he pasado cinco años como director y la verdad es que bendigo ese tiempo como director en ese centro, porque eso me abrió mucho las miras. Se trataba de pensar, de hablar de la formación profesional, cuando estamos inmersos en la verdadera formación profesional, en los problemas de verdad, cuando los jóvenes participan en programas de aprendizaje y vuelven a la escuela y nos hablan y nos cuentan cosas. Bueno, pues para mí eso es importantísimo. Estamos promoviendo los aprendizajes y de 70.000 estudiantes a tiempo completo, casi 1.000 de ellos participan en programas de aprendizaje y cuando vuelven a nosotros ya han experimentado, han vivido un mundo nuevo que el formador, que el profesor quizá puede que no conozca tanto como ellos. Esto es un enorme desafío. La tecnología ha sido un motor, sí, está claro, pero ¿cómo vamos a poder comprender mejor lo que está ocurriendo ahí detrás en bambalinas para ser capaces de preparar a nuestros jóvenes para un mundo que aún no existe, que hoy en día aún no existe y tampoco existe en el futuro próximo o inmediato? Así que es natural pensar en inquietudes y en desafíos, ¿verdad? Cuando hablamos de la industria 4.0. Y hemos hablado de la posibilidad de perder puestos de trabajo. Valentina, claro, yo olvidé haber escrito esto, pero Valentina me ha recordado algo que está aquí escrito. Y Valentina dice que yo creé un equipo con compañeros, sí, sí, y que, claro, he hablado de esa conferencia que vamos a organizar. Y entonces dije, y eso lo cita, así que debo de haberlo dicho, cuando los robots puedan gestionar centros y congresos, entonces simplemente nos sentaremos, nos relajaremos y disfrutaremos. Yo he dicho algo así. Bueno, pues si tú dices que yo lo he dicho, lo habré dicho. Pero bien, ¿esto qué implica? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el mundo del futuro va a cambiar. Pero hasta qué punto estamos preparados nosotros mismos para comprender qué nos espera en el mundo del trabajo. Ese es un desafío esencial que tenemos que abordar. Así que aquí algunos de esos desafíos de los que ya han hablado, de los distintos conferenciantes. La automatización. Los equipos automatizados que pueden llevar a cabo tareas muy complejas y duras. Claro, esto no lo podemos olvidar. Está claro. Hay muchas tareas muy tediosas, pero que un ordenador lo puede hacer en un segundo. Esa es la realidad. Todos tenemos un teléfono, podemos hablar con quien queramos, podemos ir al hotel y estamos conectados con el mundo entero, ¿verdad? Así que esas son los límites, las limitaciones de la inteligencia humana y aquí es donde entran la automatización y la inteligencia artificial. Uno de los ponentes ha dicho, necesitamos enmarcar o encuadrar la inteligencia artificial dentro de los límites éticos, sí. Y eso me pareció muy oportuno recordar ese aspecto ético. Pensemos en ello, porque hay límites y limitaciones a la inteligencia humana, eso es cierto. Pero yo creo que la inteligencia humana también tiene que poner límites a la inteligencia artificial si queremos vivir en una sociedad mejor. Y si queremos tratar, al menos de evitar, tratar de evitar lo que Stephen Hawking ya dijo, la inteligencia artificial, dijo, puede convertirse quizá en lo mejor o en lo peor que haya ocurrido a la humanidad. Y yo creo que es posible, estoy de acuerdo. Y esta mañana y esta tarde creo que lo hemos visto, claro. Puede que sea así, puede que no. Así que necesitamos comprender mejor cuál va a ser el impacto que todo esto va a tener en nuestras vidas. Los robots ya están aquí, eso es cierto. ¿Y cómo va a responder la EFP a las necesidades y demandas de la industria? Eso es lo que yo me planteo. Y estoy convencido también, por haber estado en la EFP desde hace ya muchos años, estoy convencido de que la EFP, si tiene un valor añadido, es que tiene rasgos y características que los jóvenes y también los adultos suscriben, porque se trata de aprender haciendo, se trata de aprender trabajando, aprender mientras trabajamos. Y por consiguiente, están aquí y van a seguir aquí. Tenemos que comprender cuál es el impacto que todo esto va a tener en la EFP y en las tareas que desempeñemos en el mundo del trabajo. Yo creo que los seres humanos son mejores que los robots, eso es lo que creo. Puede que alguien esté en desacuerdo, otros pueden estar de acuerdo. Pero también creo que hay similitudes, sí, porque los humanos triunfan sobre los robots, claro, en cuanto a nuestra capacidad a la hora de tomar decisiones. Somos mejores, podemos tomar decisiones y podemos controlar cómo la inteligencia artificial, hasta qué punto va a dominar nuestras vidas. Tenemos esa capacidad. Muchas veces pueden resolver problemas, sí, pero tenemos que comprender cómo los jóvenes, cómo pueden aprender a convertirse en personas que resuelven problemas en una sociedad en donde los problemas se resuelvan automáticamente. Hay tres términos que hemos utilizado mucho. Creatividad, innovación y personalidades individuales. Esto se puede atribuir a la inteligencia artificial. Bueno, un ponente ha dicho que la inteligencia artificial es la capacidad de llevar a cabo objetivos y tareas de forma más rápida, precisa y en tiempo real. ¿Y esto cómo se puede transformar en un proceso de aprendizaje? Me pregunto. Ese es el mayor riesgo que está ahí en el triunfo de la inteligencia artificial. Si esto es así o no, dependerá. Dependerá de lo que hagamos con la EFP. Y aquí lo que quiero resaltar es que el status quo hoy en día ya no es una opción salvo que la EFP avance hacia un sistema de educación superior. Así que aprender haciendo. Aprendizaje en el trabajo y aprendizaje continuo. Todos esos son aspectos esenciales dentro de esta nueva manera de aprender en esta ciudad automatizada. No voy a hablar ahora de los desarrollos a nivel europeo, puesto que todos ustedes los conocen. Conocen esta ya larga historia desde el año 2002 a la hora de tratar de mejorar más y más la formación profesional. El desafío para nosotros es mejorar nuestra imagen. Y claro, llevamos hablando de ello desde hace mucho tiempo. Y yo estoy convencido de que salvo que como proveedores de educación y formación profesional, salvo que nosotros mismos no podamos alzar nuestra voz o tener más voz en el mundo de la educación con respecto a las universidades, nunca podremos lograr la misión, la misión de hacer que la EFP alcance un nivel superior. También hay que comprender que hoy en día, claro, la tecnología está ahí y claro, aquí no hay nada nuevo. Hemos hablado de todos estos cambios en el papel de la EFP, pero lo que sí que quiero enfatizar es que la educación superior, la EFP ahora tiene más visibilidad, gracias a diferentes países, Suiza, Austria, Holanda, Alemania, Escandinavia, cada vez tiene más visibilidad, incluso fuera de Europa. La educación de la EFP superior se está poniendo a la altura de cualquier otro tipo de formación que requiera investigación y un alto nivel de comprensión, nivel de comprensión de la realidad en la que trabajamos. De eso es de lo que se trata. Y yo creo que ese papel está cambiando y todos lo estamos experimentando. Y por consiguiente, claro, hasta ahora solamente hemos podido hablar de abordar los desafíos de la Cuarta Revolución Industrial, pero aquí ahora quisiera compartir con vosotros algunas ideas que ya también se han evocado a lo largo del día de hoy. Y es que yo insisto una y otra vez en que la diferencia entre alguien que llega a la EFP y alguien que llega a la universidad tradicional, claro, es cierto, se trata de dos entornos diferentes de estudio, pero en la EFP hasta sus niveles superiores estoy hablando de quienes hacen doctorados y másters y eso es lo que vamos a hacer dentro de dos años en mi centro. Esas cualificaciones tienen que estar vinculadas a la industria y eso no quiere decir que haya que olvidarse de los componentes de la educación anterior, es decir, la formación del individuo, de la formación como ciudadanos, pero quiere decir que cualquier investigación hecha a alto nivel no debería ser lo que a veces llamamos algo abstracto. Tiene que ser investigación aplicada, que tenga un impacto, lo hemos dicho muchas veces hoy, qué impacto queremos que deje esta formación superior en este mundo cambiante, en el que como educadores no podemos detenernos. Algunos ponentes también han hablado del hecho de que nos tenemos que preguntar a dónde queremos llegar, cuál es el objetivo. Seguro que han visto a Alicia en el País de las Maravillas. Un día llega una encrucijada Alicia y allí se encuentra al gato y le pregunta al gato a Alicia, ¿qué camino tengo que tomar? Y el gato le responde de una forma idónea, ¿a dónde deseas tú a ir? Le dice a Alicia, ¿a dónde queremos que vaya la EFP? Y aquí tenemos que ser ambiciosos, hay que ser ambiciosos y realistas, porque la EFP no es la EFP del siglo XX ya, debe ser la EFP del siglo XXI, que tenga sus miras puestas en el futuro de aquí a 100 años. Y habrá gente que dirá, ¿100 años? No somos profetas, ¿qué va a pasar dentro de 100 años? No lo sabemos. Por eso es muy importante lo que hemos dicho todo este día. Necesitamos capacidades transversales. Imaginemos, si esos 61 millones de personas de los que nos hablaba la comisaria tuviesen esas competencias, no se sentirían nunca marginados, no hablaríamos de personas de bajas capacidades. 61 millones de personas, sí, un 12, un 13% de la población europea. Podemos permitirnos tener un 15% o incluso más de personas que estén en esa situación, en una economía en la que estamos queriendo decir a todo el mundo que queremos ser competidores e innovadores y estar en la cima del mundo. No nos podemos permitir dejar a la gente atrás. Esas capacidades son esenciales y tenemos un enfoque centrado en la EFP. No una talla única no basta, está claro. En un momento lo creíamos, sí, muchas veces fue así, pero mucha gente ha abandonado la formación. ¿Por qué? Porque era el único modelo. Pues no, las cosas han cambiado, la tecnología lo ha cambiado todo, porque la tecnología está en todas partes. Desde que nos despertamos hasta que nos dormimos por la noche, estamos siendo observados de una forma u otra. Cuando compramos un billete de cualquier cosa o si vamos a Google, Google inmediatamente sabe a dónde vamos, qué estamos haciendo. Yo nunca le he dicho a nadie que yo iba a ir a Hong Kong, por ejemplo. El caso es que acabo de una semana, me compro un billete y enseguida ya Google, aparecen ahí un montón de pop-ups que me dicen que tengo que visitar en Hong Kong, que visitar, que comprar, perdona, pero ¿quién me está observando? Pero ese es el mundo en el que vivimos. Este es el tipo de ambiente y de entorno en el que estamos. Así que imaginemos, estos niños de primaria y niñas de aquí a 30 años, imaginemos, no podemos ni imaginarnos el mundo en el que van a vivir. Y además los empleadores. Afortunadamente esto representa un interés añadido para los empleadores y no, no podríamos avanzar. Tenemos que, todavía hay división entre las áreas de educación superior europea y el marco de calificaciones. Bueno, pues vale, eso no es tan importante, podemos vivir con eso, centrémonos quizá en el marco europeo de calificaciones, pero hagamos que sucedan nuestros sistemas. Algunos desafíos muy rápidamente, puesto que me estoy quedando sin tiempo. Primero la imagen, y ya he hablado de ello, de la imagen, de la EFP. En mi país se ha habido cambios con la EFP, ha sido cuando introdujimos la educación profesional superior. Cuando empezamos a trabajar con grados a nivel 6, ya inmediatamente cambió la imagen. Fue momentáneo. Ahora mi hijo decía, los padres van a poder tener una titulación, y luego si quiere puede ir a la universidad. El caso es que estábamos ya a ese nivel. Después se dieron cuenta de que la diferencia es que cuando vienen a nuestros centros van a estar mejor preparados. Cuando salgan, podrán enfrentarse a situaciones de desempleo mucho mejor. Y incluso antes de terminar sus estudios, se habrán conseguido un empleo. Así es. Segundo desafío, y finalizaré con él, es el de las cualificaciones. En tercer lugar, ya lo ha mencionado la señora Parker, el reconocimiento del aprendizaje anterior, el reconocimiento del valor de la EFP por parte de los empleadores. Y ese también es un valor añadido. Esos empleos que están dando los empleadores a nuestros estudiantes son un testimonio del valor de nuestra formación. Y eso es un aspecto esencial. Seamos serios cuando hablamos de la EFP. Cuando hablamos de la calidad de la formación, seamos serios. Hay más desafíos, claro que sí. Por ejemplo, la financiación. Eso es algo muy importante. Gobernanza y financiación. Podrán leer después el contenido de esta imagen. La gobernanza. También tiene que tomarse en serio la EFP. Si queremos que los jóvenes vengan a nosotros a la EFP, los políticos también tienen que creer en ello y hacerlo así. Es decir, solamente así podremos atraer estudiantes. Y en tercer lugar, tercer tipo de desafíos. Está claro que un objetivo para nosotros tiene que ser la inclusión social. Tenemos que luchar contra el abandono escolar. No nos lo podemos permitir. Ni nosotros ni la educación ni muchos programas. Muchas veces tienden a servir a una población que no se vería atraída a otro tipo de educación. Quizá el 90% de nosotros en esta sala hemos pasado por universidades. Y no nos hemos formado en la formación profesional. Esa es la realidad. Pero estamos en un era nueva. Los niños de mi país, dentro de 15 años estoy seguro que habrá un equilibrio entre las universidades y los centros profesionales. Habrá un equilibrio porque habrá mejorado el perfil y la imagen de la EFP. Insisto, puede leer después toda esta información. Pero quisiera finalizar ahora abordando un aspecto que me parece importante. Y quizá ya me han oído hablar de ello. Cada vez que hablamos de EFP y de EFP superior, tenemos que cambiar de paradigma. Si queremos desafiar lo que está sucediendo en el mercado laboral, tenemos que dejar diciéndonos a nosotros mismos que tenemos que hablar de stakeholders, de partes interesadas. Bien, esta imagen la podrán leer después. Cuando tenemos stakeholders, un stakeholder, una parte interesada, tiene un interés concreto a la hora de que nuestra organización tenga éxito. Pero puede tener un interés un día que cambie el martes y después puede que lo retome después. Pues qué es lo que estoy tratando de decir y es que no hay garantía de que un stakeholder siga siendo nuestro stakeholder. Si queremos ser serios en la EFP y si queremos hablar de EFP superior, que es un área que ha sido antes exclusividad de las universidades y el grupo de seguimiento de Bolonia es un grupo muy importante de lobbying y de presión, incluso ante la comisión. Pues cuando vemos a la próxima generación de movilidad de Erasmus, la EFP sigue teniendo un 12% menos de estudiantes que las universidades. Pero políticamente también hay que contribuir a ello para ser la primera opción. Pero los stakeholders, como digo, pueden estar con nosotros un día y otro día puede que se vayan. Pero los shareholders, los accionistas, bueno, nuestro colega holandés hablaba también de ello. Y hablaba de 20.000 empresas con las que cooperar, eso son cosas reales. Tener esos accionistas, por así decir, shareholders, eso quiere decir que los empleadores, en parte, también van a ser los propietarios de los programas de educación, los empresarios. Si no, nuestra formación será irrelevante. Y mi temor de cara al futuro es que eso no sea así. Antes hemos fracasado a la hora de formar a nuestros estudiantes con las competencias que necesita el mercado laboral. Y ese es el desafío. Y por eso necesitamos esa EFP superior para que no sea una segunda opción, que no sea algo inferior o que venga por detrás. Hay muchos trabajos muy bien pagados de los que van a poderse beneficiar nuestros estudiantes. En el sector farmacéutico, de las TIC, de los juegos, o en cualquier otro ámbito, los ingenieros ganan dos veces más que un director de nuestros centros de formación. Y ellos son nuestros estudiantes y son el futuro. Y eso es nuestro desafío para nosotros como formadores, pero también es un desafío porque tenemos que estar listos para el futuro y dar a nuestros estudiantes esas competencias. Mi conclusión es la siguiente. Está la EFP preparando a nuestros jóvenes para poder cumplir las necesidades de esta revolución industrial 4.0. Pero plantéenselo y si no tienen respuesta vuelvan a la pregunta número uno, que era la de ¿estamos practicando lo que predicamos? Si practicamos lo que predicamos y llevamos predicando al menos 20 años en Europa, pues entonces deberíamos tener quizá no soluciones, pero sí que tenemos un capital humano que pueda enfocar los desafíos no solamente de la cuarta revolución industrial, sino que más todavía. Si volvemos a San Sebastián dentro de 10 años, espero que podamos decir que es así y más aún. Y si queremos pensar más allá, la industria, los empleadores y quienes están ahí fuera de los sistemas tradicionales de educación, todos ellos tienen que trabajar mano a mano. No podemos trabajar en departamentos estancos, no podemos ser solamente stakeholders, porque si no, la EFP seguirá en una posición de inferioridad. Así que cuando hablamos de educación superior y de educación superior en la EFP, no se trata solamente de hablar de reconocimiento y de calidad, ni tampoco se trata solo de garantizar que lo que formamos y enseñamos es relevante y pertinente en este mundo, sino que lo más importante es garantizar que lo que estamos formando y lo que experimentan nuestros estudiantes tiene que ser una réplica y un espejo de lo que está sucediendo en el mercado laboral. Ese es el primer paso hacia el éxito de la EFP, no solamente para los estudiantes, sino también para los empleadores. Gracias.